El director de tránsito de la Policía Nacional Civil da a conocer detalles de la 45 Maratón de Cobán, donde resalta que se estarán fortaleciendo la seguridad vial en el recorrido de dicho evento. Estamos trabajando con instrucciones de la Dirección General de la Policía Nacional Civil. El señor director Carlos Tojón el día de ayer se hizo una reunión y él me daba instrucciones que había un total apoyo de las comisarías diseminadas en toda la ruta, especialmente Cobán y Carchá, que son los puntos donde converge toda la concentración de personas y la carrera. Un poco también en Santa Cruz, porque hay muchos hoteles, los hoteles se saturan y entonces todas las fuerzas policiales que están en esa área están activos para apoyar en todo lo que es el tránsito de personas y de vehículos. Por un lado, el Departamento de Tránsito va específicamente a la seguridad de los atletas de élite mediante una dotación de dos faturías y dos elementos y ese mismo equipo se queda en la ciudad de Cobán normando y regulando el tráfico específicamente peatonal, donde se convergen todas las personas a la acreditación que es a la par de la Plaza Magdalena. En la seguridad vial, que se prestará del 22 al 26 de mayo en la Maratón de Cobán, estarán participando la Dirección General de Tránsito de la Policía Nacional Civil, Dirección General de Transporte, Provial y PMT de la localidad.